A partir de la charla que tuvimos la semana pasada con Agustín Mirolo de Renfinance, tuvimos muchas consultas, numerosos pedidos del teléfono de cómo contactarse con este sistema de financiación que te permite alcanzar el sueño del auto propio, pero además con demasiados beneficios, diría yo a esta altura. Agustín, ¿cómo te va? Buen día. Hola Gisela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y bueno, justamente la verdad, con novedades, con noticias por ahí que realmente van a sorprender a toda la gente que nos esté viendo en este momento, porque nosotros también ante la situación que estamos atravesando en el país y por ahí también las nuevas restricciones que están en todas las noticias, justamente es que lanzamos un sistema que se va a acomodar específicamente para eso, ¿sí? Es decir, quiero ser claro. Vamos a ver, contando de qué se trata. Claro, bueno, justamente lo que la empresa lanza, que la verdad, esto es con mucho esfuerzo de parte nuestra y muy orgulloso puedo decírtelo, gracias al Recambio 2021, ¿bien? Es que la mayoría de la gente que nos esté viendo en este momento va a poder entender que hoy un auto ya no es un lujo como lo era hace muchos años atrás. Hoy hablar de un auto es hablar de una necesidad, es hablar de una herramienta de trabajo, ¿sí? Inclusive para mucha gente, para mucha gente que por ahí nos está viendo en este momento, también va a ser un refugio, un ahorro, una inversión muy importante, ¿sí? Por eso es que realmente no es poco poder decir en este contexto que atravesamos que nosotros trabajamos y somos la única empresa que trabaja con un sistema de cuotas fijas, con un sistema de cuotas en pesos. Es por eso que realmente Redfinance se transforma en un sistema no seguro, hiperseguro. ¿Bien? O sea, es saber cuánto pagar todos los meses. Exacto. Además de eso, lo que nos han consultado hoy mucho es cómo es este sistema de llave contra llave. ¿Es verdad que nunca me quedo, digamos, sin auto durante el tiempo que estoy ya pagándolo y cuando lo puedo tener en mi casa? Sí, sí, no. Efectivamente. Inclusive, mirá, el lunes estuvimos justamente en la provincia de San Juan. Estuvimos entregando con un sistema llave contra llave a un cliente de la empresa de Pablo Díaz. Le estuvimos entregando de la línea Cronos y él nos entregó un Ford Fiesta 2013 que también va a quedar en la selección de usados. Así que, bueno, realmente es un sistema que la gente lo conoce desde hace muchos años ya por la trayectoria de la empresa y es una herramienta muy importante para aquel que necesita el vehículo y no puede quedarse en ningún momento a pie. De igual forma, por ahí, me gustaría remarcar mucho, Gisela, volviendo al punto anterior, no solamente la posibilidad de recibir tu auto como parte de pago sin que te quedes a pie, sino que encima vamos a estar trabajando una nueva promoción. Quiero que se entienda de la mejor forma, ¿no? Realmente es una promoción que va a ser para todo el mundo, ¿sí? Como yo te decía, por ahí mucha gente nos está buscando como un refugio ante por ahí la incertidumbre de no saber qué hacer. Entonces, lanzamos una promoción que es una promo libre de aportes, ¿sí? ¿Esto qué significa? Por ahí mucha gente se preguntará qué significa libre de aportes. Justamente es una promo que va a ser para todos, pensada para la mayoría de nuestros clientes. Es decir, por ejemplo, nos estás viendo vos que sos empleado municipal, listo. Vos vas a tener como empleado municipal una cuota acorde a tu sueldo. ¿Bien? Policía, vas a tener una cuota acorde a tu sueldo. ¿Sí? Empleado público, empleado privado, empleado comercio, monotributista, responsable inscripto. Vas a tener una cuota acorde a tus ingresos. Por eso vuelvo a repetir, realmente va a ser un resguardo para la gente el hecho de saber cuánto pagar todos los meses. E inclusive, te digo más, hasta el día 30 vamos a estar tomando planes de ahorro. ¿Sí? Quiero que aquel que nos está viendo en este momento que hace mucho tiempo viene renegando, ¿no? Porque también desde el año pasado a mucha gente, por lo que yo entiendo y lo comentan los mismos clientes cada vez que nos llaman con un plan, nos plantean lo siguiente. Mucha gente se pregunta día tras día, che, ¿esta semana podré salir a trabajar o no? ¿Cómo me va a ir el mes que viene? ¿Sí? Entonces, si a eso encima le sumás una mala inversión, le sumás el no saber cuánto pagar todos los meses, este problema de pagar algo que nunca tenés, ¿bien? Justamente para esa gente es que vamos a estar hasta el día 30 tomando los planes de ahorro como parte de pago para que puedan recuperar el sueño de su cero kilómetro. Que puedan empezar a justamente saber cuánto pagar todos los meses, ¿bien? A siempre tener una cuota fija y a todo esto, por supuesto, recordemos que al ser multimarcas podés elegir la marca que vos quieras y el auto que vos quieras. Agustín, vamos a reiterar las formas de comunicarse con ustedes, la verdad que los beneficios son múltiples, que es una oportunidad única, mucho más en este contexto, con estas promociones que acabas de anunciar. Así que, ¿cómo se comunica la gente con ustedes y de qué manera ustedes responden si uno no puede contactarse? Al número del Zócalo se pueden comunicar con nosotros y quiero ser claro, justamente explicándole a la gente, que con este sistema es que se elimina cualquier tipo de sorteo o licitación y vamos a estar trabajando promociones muy exclusivas para justamente acompañar a la situación con todo lo que es un protocolo de venta online, ¿bien? Donde van a estar muy beneficiadas la gente que sea usuario de tarjetas de crédito, ¿bien? Que nos vayan siguiendo en las redes sociales, porque justamente vamos a tener promociones con hasta un 50% de descuento, como lo pueden ver en pantalla, en todos los gastos de retiro. Te tomamos el plan de ahorro, te podemos tomar el busado y siempre vas a trabajar en una empresa donde vos sabés que todos los meses vas a pagar lo mismo. Por eso es que se transforma en el sistema más seguro que hay en el mercado para que puedas llegar a tu próximo cero kilómetro. Agustín, te agradecemos mucho el contacto y por supuesto vamos a estar atentos a la repercusión que tiene esto, porque ya insisto, la semana pasada tuvimos numerosas consultas. Que tengas un buen día, hasta la próxima. No, por favor, ustedes también.